En la ciudad mexicana de Matamoros, decenas de personas madrugaron este viernes a la espera de la reapertura del proceso de asilo por parte de Estados Unidos. Con documentos en mano, se presentaron en la corte de esta ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas para pedir una cita con las autoridades estadounidenses. Algunos de estos migrantes llevan meses e incluso años esperando a que se desbloqueara esta etapa del proceso. Pero no fue sino hasta que el presidente Joe Biden anunciara la reactivación del protocolo de protección de migrantes que las solicitudes de asilo volvieron a estar disponibles para estas personas. La administración de Donald Trump obligaba a los migrantes a permanecer en sus países de origen hasta recibir una respuesta de su solicitud. Esto provocó que cientos de migrantes quedaran atrapados en campamentos humanitarios en el lado de la frontera mexicana. Ahora, los migrantes que cumplan los requisitos y pasen los controles de seguridad podrán seguir su proceso de asilo desde Estados Unidos y reunidos con sus familiares.